Si quieres la bolsa, vas a tener que venir por ella. Disculpa que no confíe en ti, pero como comprenderás, tengo mis razones. ¿Por qué? Si ya casi somos familia. Eso jamás. Muchas gracias. Mati, ¿me prestas tu silla? Please, te prometo que solo me doy una vuelta. Sí. Sí, gracias. No vayas a atropellar a nadie, ¿eh? No te aseguro nada. ¡Jerry, soy un robote en una silla de acero! ¿Yupi? ¿Quieres que me acuerdas perdonar algún día? No tenía que haber llevado esa maldita escalera. No, tú no hiciste nada más que estar ahí para mí, Lucas. Por favor, no vuelvas a decir que fue tu culpa. Si la policía te oye, podría acusarte y tú solo quisiste ayudarme. Pero yo ya les dije que no fuiste tú. Tuve que decirles la verdad para que no te acusaran. Tuve que decir que fue mi mamá. ¿Te hiciste eso por mí? Tú lo único que has hecho es portarte bien conmigo. Y has demostrado que de verdad me quieres. Y no era justo que te acusaran. Pero no te voy a mentir si estoy preocupada por mi mamá y no quiero que la metan a la cárcel. Gracias. ¿Qué onda? ¿Me trajeron lo que les pedí? Claro. Chip nuevo, celular nuevo. Chácalo. ¿Y lo demás? ¿Además? Yo no creo que le parezca al Brian, ¿eh? Se va a enojar. A ver, muñequita, no me importa lo que piense Brian. ¿A dónde fue a meter la cabeza ese cobarde, eh? Y si ustedes dos no se quieren meter en problemas, mejor denme lo que les pedí. Órale, dame la pistola. Pásenla. Ahí está, mira. Y el silenciador. Aquí está. No tiene sus huellas, ¿verdad? No, morra. Si la limpiamos bien. Ah, qué bueno. Está diciendo. Bueno, gracias. Oye. La neta, ya, ¿qué vas a hacer con esa pistola? ¿A quién te vas a echar o qué? ¿Quién te hizo algo? No te saldrás con la tuya. La verdad, verdulera, benediza de mercado. Eso jamás. Nadie va a sospechar de mí. Espero que logre engañar a Mónica y crea que es la misma bolsa. Llegó su pedido. Bueno. Te veo adentro de los edificios. A ver, ¿qué noticia me tienes? Seguí a Bruno desde que salió de la empresa, señora. Fue al restaurante del Olmo, pero no entró. Luego se fue detrás de la escuincha esa de Medici, la hija de Domingo. ¿Y qué hace con ella? Pues, ¿cómo le explico, patrona? ¿A mí qué se va a tardar con ella? ¿Sí me entiende? Perfectamente. Quédate allí. Y me informas inmediatamente cuando Bruno se dirija a su apartamento. ¿Vici? Uno a uno irán cayendo. Todos son santos cuando se habla de pecados ajenos. Ey, ¿a dónde va? No puede pasar. Ey. Ay, che. Ya se me fue. No voy a darte ninguna oportunidad, perdurera. Te voy a borrar de nuestras vidas, maldita Benedisa. Es ella. Está abierto. Hola, suegra. Dame la bolsa con las pruebas. No puedo confiar en ti. Si quieres la bolsa, vas a tener que venir por ella. Disculpa que no confíe en ti, pero como comprenderás, tengo mis razones. ¿Por qué? Si ya casi somos familia. Eso jamás. Avienta la bolsa al piso. Por eso me citaste aquí, en el departamento de tu amante. Yo también venía preparada. Ahora mírate, Mónica. Vete al infierno, maldita cachorra. Mónica. Tú era ella, ahora yo. Me tengo que deshacer de las evidencias. Comenté que le hizo Petra y las pastillas que le mandó el doctor. Mi papá ya se quedó más tranquilo. Por fin está descansando. Estaba muy afectado y no es para menos. Mónica no es una buena mujer. Pero escuchar esa perversidad. Engañar así a su propio hijo. Mi hermana está enferma, está loca. Me preocupa mucho Misael. Haberse enterado así de repente que vivió engañado toda su vida y... que Mauricio es su verdadero padre biológico. ¿Qué crueldad? En un instante lo despojaron de una vida. De lo que creía era su familia. ¿Y? De sentirse tan solo. En estas circunstancias no dudo que termine aferrándose más a Rebeca. Solo eso justificaría que siga enamorado de ella después de todo lo que le ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!